Su lanzamiento comenzó dos horas antes que el nuestro y duró una hora veinte minutos, por lo que comenzamos hace veinte minutos. Mi conclusión es que lo hicieron a propósito y además hay un puente colosal entre ambos sitios, por lo que era imposible que la gente pudiera llegar a tiempo. Obviamente fue planeado, Gumus. Está claro que fue bajar. Al parecer cobró su revancha. ¿Y por qué lo dices? Larga historia. Gumus, ¿qué vas a hacer? Lo que voy a hacer es llamarla. Discúlpame. Estás licitando con una oferta baja. Es la nueva política de Mehmed. ¿Puede alterarse la cifra? No lo creo. Aquí está llamando Gumus. ¿Sí, Gumus? ¿Por qué lo hiciste bajar? Qué ganas dañando a los demás. Pero dime qué hice. Por favor, bajar. ¿Por qué actúas así? Después de todo, tú sabes bien que nuestras marcas llevan el mismo nombre. Te salvas. Buenas tardes. Gracias.